Enhorabuena Exactamente, nosotros la hemos extrañado un montón, estuvimos viendo sus estados, realmente la pasó espectacular Jarana Carnavalera y Romy Paz estuvieron por Estados Unidos visitando y llevando un poquito el carnaval cruceño a Estados Unidos Contanos Romy la experiencia, los residentes allá, ¿cómo te recibieron? Fue hermosísimo, con las ocho reinas realmente hemos armado la Jarana Carnavalera que se vivió en la ciudad de Los Ángeles Pudimos visitar distintos estados de igual manera y como puedes ver en imágenes Fui acompañado de un chaperón que se llama Kevin Callao que vive en Miami y estuvo acompañándonos en el evento también Fue fantástico ¿Por dónde has estado? ¿Dónde has llegado? ¿A qué lugares has sido? Mira, a ver, llegué y visité Hollywood, el Paseo de las Estrellas, fuimos a Burberry Hills, también estuvimos en Disneyland, en Universal Studios Nos fuimos también a los distintos hoteles en Las Vegas, disfrutamos de un show del Circo del Soleil Oye, espera, 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 que te corte, pero en Hollywood, en el Paseo de las Estrellas, ¿encontraste estrellas de colores? Encontré varias estrellas de colores, inclusive creo que vi por ahí una estrella que decía Alex Virgués Yankee Méndez A mí, yo fui y dejé mi estrella Estaba, ya estaba, yo estoy más que segura Entonces, ¿cuál y vos dices de ahí? También fuimos a Las Vegas, fuimos al Circo del Soleil en Las Vegas Fue muy lindo y sobre todo, ¿no? Es lindo saber que hay personas bolivianas que están muy arraigadas a sus raíces Que disfrutan del carnaval, del hecho que nosotros como reinas lleguemos al lugar Y pongamos ese toque de alegría que caracteriza a nuestra gente como para poder lucir el carnaval de la mejor forma en tierras lejanas Lo viven de verdad que a todo dar, ¿no? Porque pensás decir, pucha, tal vez no es el mismo carnaval que el que tenemos acá Pero la gente extraña, la gente que vive tantos años fuera de su tierra, que lleguen las reinas, que lleguen las comparsas Y lo importante que es esto, porque no solamente llevamos el carnaval para los cruceños de afuera, sino que para el extranjero también Porque cuántos cruceños y bolivianos sabrán que son casados con americanos, americanos Y los traen para que vean cómo es el carnaval, mostramos un poco, pero realmente la magia está presente y es muy importante Y les cuento que en el evento no solamente había gente boliviana, sino que también habían japoneses, habían hindús Entonces disfrutaban también, disfrutaban de esta esencia que tenemos del carnaval Y nosotros éramos la embajadora del carnaval de Santa Cruz sobre todo, ¿no? Y bueno, no tengo más que agradecer a la organización porque nos han tratado de la mejor manera A Cora Jackson, a todo el equipo, a toda la familia que estuvo presente Que año tras año van construyendo este camino, no solamente para alegrar a las personas que son residentes bolivianos en el exterior Sino que también para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan Nosotros en unos días más vamos a estar realizando la entrega de la donación de todas las personas que estuvieron en el evento de Jarana Carnavalera Para apoyar a la gente que necesita diálisis en Bolivia ¿Qué es lo que más te gustó? ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que más disfrutaste, Romy, de este viaje, de toda la emoción que viviste? Bueno, te comento que fue compartir con todas las chicas porque hemos hecho un muy lindo grupo Eso no, mi querido David, no hicimos eso Y bueno, sobre todo hemos disfrutado Es que estoy diciendo así, mirame, yo así Hace rato que te quiero preguntar cosas Preguntale, ya pregúntale Lo que pasa es que estoy respondiendo a la pregunta No, es lo que vos crees que yo creíste que iba a creer No, mira, ahí estamos bailando inclusive con Kevin La gente realmente estaba ensalzada en toda la alegría que teníamos Y lo que más me gustó, vuelvo a repetir, es el haber compartido con la gente del exterior Que realmente siente el cariño del carnaval Que quizás hace mucho tiempo lo han dejado Pero ahora logran disfrutarlo mediante nosotros Que todavía tenemos fresca, no es esa alegría que tenemos en el carnaval Oye, Romy, ¿algún chascarro, algo cómico que haya pasado con las chicas en estos días? A ver, a ver El viaje Yo creo que pretendientes han dejado Han causado furor en la ciudad de Las Vegas ¿Por qué no dices hemos? Dejaron a muchos hombres con el corazón ahí a Meli Yo no, porque yo de ese no, yo tengo cortejo Pero de repente pues había alguien que quería conquistar Claro No, yo de raíz lo corté Oye, ¿y saben qué? Lo importante es que Romy llegó directamente del aeropuerto acá al programa Ah, sí, no me bañé No, me bañé antes de venir Bien, Romy, bien No, realmente chicos, si tienen la oportunidad en algún momento Traje, traje, están allá Gracias, eso para ustedes Los regalos, los regalos, los regalos Le trajiste a casa coronado Le traje Porque en la reunión dijo Viene el lunes, en la reunión del viernes Se acopla Romy el lunes No va a traer regalos No, no, dice que dijo ella Le traje, le traje, le traje No se preocupe que va para todos Acá está el caramelo para... Ok Bello viaje, Romy, felicidades Muy bien que estés de vuelta con nosotros Te extrañamos mucho Pero sabemos que la pasaste bien Yo también los extrañé mucho Inclusive me levantaba a la hora del programa Y eso que está tres horas retrasada No, está tres horas retrasada La ciudad de Los Ángeles Me levantaba así como para estar lista para el programa Romy se levantaba del hotel ¿Cuándo tú llegaste a mi vida? Y su compañera de su cuarto De hecho está muy divertido Tenemos más, por favor, vamos con el licenciado Juan Carlos Salia En el sector esotérico ¿Y por qué lo cortó? Enhorabuena